Bueno y por cierto para conocer qué pasa con el servicio eléctrico en ese país contactamos vía Skype a Eduardo Ballarino, el ex presidente de la Federación Panameña de Energía Renovable Bienvenido señor Eduardo Muchas gracias, muy buenos días y saludos a todos los oyentes de CB24 Bienvenido, sí señora Se quedaron a oscuras la ciudad de Panamá y Colón Este es el segundo apagón, como lo decíamos en la noticia, de las últimas zonas ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se están generando estas fallas en el sistema eléctrico en Panamá? Bueno, no tenemos una versión firme de los encargados del sistema Las noticias que tenemos es que efectivamente esos transformadores eran viejos y se han estado explotando, se han estado dañando por su edad Pero eso no contesta la otra inquietud Es que si eso fuera así deberían fallar aleatoriamente y no como han estado fallando tres en una ocasión y dos en otra ocasión Todavía hay varias incógnitas ahí que deben ser resueltas y no han sido resueltas por las autoridades de la generación eléctrica Sí, se dice que ya los transformadores y otros equipos han superado su vida útil Entonces, ¿esto pone en riesgo o genera estas fallas? Efectivamente, eso es lo que nos han comunicado y eso es lo que ojalá sea cierto y que no haya ninguna otra razón Pero entonces esto está revelando una falta de planificación en lo que sería el restablecimiento o el mantenimiento del servicio de todas las estructuras o la infraestructura eléctrica en su país Así mismo opinan las personas que más conocen sobre el sistema de transmisión de Panamá Correcto Señor Eduardo, usted también ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál sería el problema central de estas fallas en el sistema eléctrico en Panamá? ¿Qué está pasando? Bueno, a mi manera de ver es imprevisión Imprevisión Pero hay otra causa que nos tiene aún más preocupados La causa que nos tiene aún más preocupados es que se está sustituyendo la energía fósil por energía perdón, la energía renovable por energía fósil Ahora mismo Panamá está a un 73% de energía renovable y un 29% de energía fósil Todo lo que está sucediendo las acciones que están tomando diferentes agencias del gobierno nos llevan a exactamente lo contrario a que dentro de unos años, unas décadas estaremos nosotros produciendo la electricidad casi totalmente con energía fósil o sea, carbón, gas natural, búnker y todos los derivados de petróleo en vez de hacerlo con las otras energías con las energías renovables que son por supuesto la hidráulica la ebólica, la solar, la biomasa y la generación geotérmica Esto tiene una serie de implicaciones sumamente serias La primera implicación que tiene seria es sobre la salud humana Dice la Organización Mundial de la Salud que parece difícil de creer por cierto pero dice que una de cada ocho muertes en el mundo están relacionadas con la contaminación ambiental o sea, que tenemos que bajar esa contaminación ambiental de todas maneras Sí, claro, y como por ejemplo otros países de la región Costa Rica, El Salvador, que vienen luchando con esto de fortalecer el suministro o la generación eléctrica a través de energías limpias Ahora vemos como usted dice, 73% de la energía que se genera en Panamá es energía fósil, entonces está Panamá en desventaja o está detrás No, no, perdón, es al revés Ahora mismo estamos 70% por lo menos en energía renovable pero como va la cosa y con las acciones que está tomando el gobierno todo indica que estaríamos bajando rápidamente en lo que es energía renovable y subiendo en energía fósil sucia Nosotros debíamos estar copiando el modelo de Costa Rica que ha llegado a 99.5% casi total de generación por energía renovable Además de lo que acabo de decir sobre la incidencia en la salud humana tenemos la otra Ya estamos arriba de 400 partes por millón de CO2 y el gas natural lo que produce es prácticamente 100% de CO2 porque es metano y estamos viendo dramáticamente lo que está pasando ya en el Perú y no hay duda ya alguna que se nos viene el cambio climático encima y esto va a costarle no solamente a Panamá va a costarle al mundo entero y por eso se dio la reunión de París el año pasado Pero a pesar de la reunión de París hay países como Panamá cuyas prácticas, cuyas políticas están todavía atrasadas están basándose en la energía fósil y no tomando en cuenta la energía renovable Hay otra razón aparte de la salud del ser humano y de las muertes que causa la energía fósil y que causa también vamos a experimentarlo por mucho tiempo el cambio climático la otra razón es el costo la energía renovable es absolutamente gratuita es más, no solamente gratuita sino a través de los convenios internacionales que hay como hubo en el convenio de Kioto por ejemplo los países que generan contaminación le tienen que pagar a los otros a los que no generan contaminación o sea que si nosotros no fuéramos por el camino como se ha ido Costa Rica muy sabiamente si se fueran por el camino de la energía renovable estos países que generan contaminación tienen que pagarnos a nosotros acabo de leer por ejemplo en China creo que se ha cerrado la última planta de carbón es decir, el mundo está realmente preocupado por esto y cómo está en estos momentos Panamá también preocupado porque cuál va a ser el futuro si está en estos momentos con esas fallas en los próximos días también el presidente de la empresa generadora de transmisión eléctrica en Panamá ha dicho que podrían seguirse generando este tipo de apagones está inestable entonces el sistema qué podría pasar en las próximas horas yo creo que son dos problemas diferentes pero el problema que nos preocupa a nosotros más el problema que nos preocupa a nosotros más es que todas las acciones que ha tomado el gobierno recientemente y digo una por ejemplo el Ministerio de Ambiente ha cancelado 24 proyectos hidroeléctricos de un, como decimos acá coloquialmente, de un plumazo una sola resolución canceló 24 proyectos hidroeléctricos esto no es un pecado, es un sacrilegio por otra parte ha habido también intentos de limitar el número de proyectos solares y eólicos hay una, quiere decir esto que hay una fuerza detrás de esto y que sabemos cuál es y yo me voy a atrever a decirla son las compañías petroleras los intereses petroleros que son enormes son los que están empujando la energía fósil ¿por qué? porque necesitan colocar su gas, su búnker, su gas natural es un cuento eso que el gas natural no contamina contamina casi tanto como el carbón y esa es la preocupación mayor de nosotros vamos a esperar señor Eduardo que todo en los próximos días se arregle en Panamá y que disminuyan entonces también este tipo de apagones muchas gracias señor Eduardo con muchísimo gusto la orden en cualquier momento así es, vamos a estar pendientes también de sus aportes Eduardo Bayarino presidente de la Federación Panameña de Energía Renovable de Panamá estuvo con nosotros la energía limpia como decía además de contribuir al medio ambiente al originar menos contaminación tiene una serie de beneficios de tipo económico lo último que se sabe es que el propio gerente de ETESA que es la empresa de transmisión eléctrica de Panamá Iván Barría ha advertido que podrían haber más apagones en los próximos días tomando en cuenta que la mayoría de los transformadores ya cumplieron su vida útil amigos vamos a una pausa enseguida regresamos con más de CB24 Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!